No terminás de levantarte del golpe al bolsillo que implicó el uniforme y la canasta escolar y ahora que querías aflojarte se vienen los manuales y los libros. Fíjate que vienen hasta con aumentos del 38%. Ejemplo, un manual de cuarto grado que antes valía 260 pesos, antes te hablo del año pasado, y que ahora lo vas a encontrar a 360 pesos, el mismo libro. Claro, es un gasto que no podés eludir porque en realidad quizás el uniforme decís y bueno, no llego, uso el del año pasado, trato de arreglarlo, compro usado, lo que sea, y ahora quizás en este manual vas a ver que tiene una pequeña modificación, un ejercicio nuevo, los profesores te piden el nuevo manual y ahí está el 38% de aumento. Un golpe nuevo al bolsillo, un golpe del 38% más caro que el año pasado.